Hola, mi nombre es Robinson Cuellar Silva, soy farmacéutico y auxiliar de enfermería, también soy instructor de danzas y bailarín profesional. Mi trayectoria como bailarín es aproximadamente unos 30 años, siempre he apoyado mucho a la comunidad LGTBI, a los chicos que quieren ser transformistas, los he apoyado incondicionalmente, he estado en diferentes reinados nacionales de la comunidad LGTBI, como por ejemplo el Reinado Nacional del Bambuco en Neiva, el Reinado Nacional del Folclor, el Reinado Nacional del Mar y en los festivales que se han realizado acá en Florencia, como el Festival de Colonia, LGTBI y el festival que hace nuestro amigo Fausto y nuestro amigo Frank, que es el Reinado Departamental LGTBI del departamento de Caquetá. En el entorno de bailarín, como instructor de danzas también, siempre hay muchos chicos gays, por lo cual yo los apoyo mucho y siempre he sido, nuevamente reitero, un apoyo incondicional para ellos en lo que necesiten. Más que un amigo, he sido un hermano para todas las personas LGTBI que he tenido, que son muchos, porque hace muchos años soy instructor de danza, no solo en Florencia, sino en los municipios del departamento de Caquetá. Tuve la oportunidad de ser instructor de danza de la comunidad LGTBI en Neiva con nuestra amiga Angie Wallin. Con ella tuvimos un grupo de inclusión que inclusive ahora nuevamente lo he visto en escenario y me da mucha alegría porque gracias a Dios yo inicié con ese proceso músico-dancístico que se hizo en el Huila. Acá en el departamento de Caquetá también hemos querido hacerlo, pero es un poquitico complicado, ya, pero no, el pensado es hacerlo y trabajar con los chicos trans y con los chicos gays de mi región, de mi departamento. Bueno, yo creo que las marchas pacíficas es un modo de propuesta que hacemos todos los de la comunidad LGTBI, porque con eso estamos diciendo no a la transfobia ni a la homofobia. De todas maneras, todos somos iguales, todos tenemos los mismos derechos y aún en nuestro departamento, en nuestro país existe mucho la homofobia y la transfobia, muchos amigos conocidos, gays, transformistas, travestis, asesinados. Entonces por eso es que marchamos, para decir no a la violencia de la transfobia y no a la violencia de los homosexuales. Mi mensaje es que tenemos que tener mucha paciencia y debemos de caer en cuenta que hoy está marchando mucha gente, mañana pueden estar marchando nuestros hijos, nuestros sobrinos. A esa persona que discriminamos por ser gay, por ser homosexual, por ser transformista, travesti, recordemos que nosotros tenemos sobrinos, tenemos hijos, que hoy son ellos, mañana pueden ser uno de nuestros familiares y no queremos lo mismo para ellos. Igualdad, digamos no a la transfobia, no a la homofobia, porque en este mundo todos somos iguales, los mismos derechos que tiene un travesti los tiene un heterosexual, un homosexual. En esta vida no tenemos que discriminar a nadie por su condición sexual.